Buenas tardes amigos de A Taste of Spain Aquí estamos en la última semana de la temporada montanera Ahora nuestros picos están disfrutando de las últimas semanas de montanera y son bastante hermosas Espero que tenéis un buen día y puedas disfrutar no solo de acornos, sino de otras cosas ¡Hasta una hermosa día!